Aquí tenemos la dominicana más rica del mundo, tú eres Eva chica, tú eres puta No Mancuso, me gusta tus nascas vieja, Mancuso Siempre tenés con mi cámara, lo único que no va a hacer, con la cámara porque no va a hacer Es tu recuerdo, Ceres, ¿recuerdo de qué? ¿Recuerdo de qué? ¿Recuerdo de qué? ¿Recuerdo de qué? Aquí tenemos que arrodar, que va a ser el cristal, que va a ser el cristal Yo no admití que no iba a haber cuatro espacios ¿Por qué tú dices que iba a llorar? Tú eres pavo, tu vieja anda ¡Vamos, Michael! Este no es el hermano del otro, de mi cara Es un primo No me vayas a correr para allá atrás, compadre, aguántale ir para buscarle ese, ve grabándolo ahí Yo me voy a pagar la p*** a ese No, ve grabándolo Si no se ve a Ceres, es porque está acá en el día Malas, Ceres, malas, ese tipo de amas ¿Qué es eso? Mira, para la voz a dile que lo meten para que... Para eso sí, para eso sí, mira, mira, para agarrar la pelota, mira, eh, eh, agarrame Oye, yo no sé cómo te voy a agarrar, ¿cómo viste esa pelota? Yo no la vi ¿No? La vi arriba ahorita, del lado que yo agarrase Yo cuando me, cuando hizo así el sol ya me dio ya, me aparentean, me hace que me diera la cara A mí no, porque no es que yo fui... Yo vi de lado, ajá, pero eso Ah, ¿está más alto? Claro, no se puede ver que alguien está viendo en el delito, es que se siente un poco ¿No? No, 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 no Esa p*** está suavecita, y no le puedo mover Oye, 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 para eso que tú tienes este tipo aquí ¿Viste lo que hice? Y te lo voy a sacar en la internet para todo el mundo lo voy a sacar en mi canal, en mi canal, p*** Yo multit obey Next time my butt, there is.... 点 NBA h Jersey Ey, there's no, any all the time Bueno, por lo menos oye, no oye, oye, faggot oye, c 그런데 Ta tu a para la chino You know, la princesa quiero esto La chino, por lo que dice Chino que ha ido con el balón Uh, con el tema pa le r stare Y spot que a mi mamá migende and mi hermano el State y en laill Shrimbo ¡Veit duro! I lo llegó No nada ¡Ay cojones! ¡Oye, Calco de piña! Clase de par de orejas, miren qué es eso. ¡Oye, tu eres feo, papá! Clase de par de orejas. Y después de todo se pintan las cerdas. Pero graba, te graba para que la gente te dé a los fros. Y después de todo te pintan las cerdas. No te vas a ver. Si tú te puedes agarrar. Después de un poco te pintan las cerdas. Déjame grabar a mi equipo en... Yo te quiero ver cuando tú bate, que tú no bate yo. Yo soy monstruo, ¿séle? de las orejas come on Andy, go right down the middle come on that rod put it there, put it there Latin practice yeah, I don't know how if she caught it, killed it I don't know how long she was there she probably want to be open you used to see her down some times really soon, she's down yeah, she does see that wait, come on that back here no, 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 no go 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 wow, that's the heat right there that's the heat right there there we go that's my boy right there, he's gonna hit the ball you see the heart as hard as you can as hard as you can there you go wait, hang on wait, hang on wait, wait, wait let's see you go you're playing for the... dude okay, yeah I'm a monster man why why Porque yo no sabía quién iba a practicar este año. Me dijiste una mentira. No lo dejamos. Me dice a él que a las 12 me va a decir. No lo acepto eso. Se me deja eso. No, eso no lo acepto. Él lo sabe que es un cabrón. Eso no lo acepto. Eso es para él. No, la gente. Cuando tú venías, ¿por qué la gente te decía? Yo te llevo. Yo te llevo y te quedo allí mi lado. Si, como me finga. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Están hablando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó, mi amor? ¡Jajaja! ¡Qué calla! No te vienes. A ver, ¿o bien? No te vienes. No, no te vienes. En la boca negra, arriba de la pareja. ¿Qué pasó? Sí, ahí. Este jeva Este jeva Este jeva El tiene que hacer caso Si no no lo mantiene ¿Dónde está la jeva? La jeva está escondida por ahí Cuidado usted Oye, oye, tanto que quiero ver este bate en acción Y ni siquiera pegar un matado Y no pesa nada el bate Esto es una pluma Esto es una pluma Pobre, do you guys play stern? Who play stern? Ya, we got me puppy in the building Que se me boy Que se me ¿Qué tal? Se me cortan aquí Estamos practicando Tomapraca Sure, buen ¡Gracias! Canteo a ejemplo o am переп That's the world we play, basically. Right there. ¡Suscríbete al canal! 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 es mejor allí que tercero fíjate que la pelota no partiste la pelota ya y ya rompiste la pelota a mi hijo martini no ya 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 no ha hecho nada bueno hoy si a los buenos no los saca porque eres un punto eres un punto, te ha pinchado como 50 veces esta mirando, tu eres otro wey oye negra, que te pide vas a ayudar al tipo de ahí a cachar un poco si si dale, si, si porque no, no, primer día no va a cachar todo si si no, ok, está bien yo voy a atear y voy a meter el jorron para que tu wey, que sos más cabrón que tu puerto príncipe que tu vas a hacer nada tu tuve que me vas a cogerle el toleto luego eso, acabo el día oye, parecita al hombre, que mira policía, muchacho así está bien para que tenga 10 hijos más y no tenga ni trabajo y tengo y Obama te está hablando para que hace Obama va a que hace en el 2012, 4 años más viva Obama alo 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 allow mi presidenta, pero no me importo ah Aquí está listo Bueno, esta segunda base si me conseguí No, no, lo vi que... Oh, es que hizo todo lo que... Ah, sí, sí La segunda es short Y aparte está Kurt y aparte está... Oh, verdad ¡Vamos! Está bueno, está bueno este... Este equipo está... Está bueno Está bueno No, yo... No, yo... Hey, Kurt... Ande, ande Oye, lo que no hacemos es que nosotros tenemos aquí ¡Ah, jajaja! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Fuera, juera! ¡Ay! ¡No, no, 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 no. ¡Ay! Oye Eso es un... Un pitbullo o que... ¿Qué tipo de dar está? Un grande dar, en este? No, 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 no. ¿Eso es un rock bar? Sí Sí ¡Dame! 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 ¿Eso es grande? es como 10 months old is he? and just that big? oh the blue jacket damn he's giving a steroid to that dog hey, yo voy a enseñar a este como se bate ahí cuando me toca enseñenle como se mete la cabeza porque es ni eso chico lo voy a venir pero te demoro no tienes que llevar la planta no tienes que llevar la planta vamos vamos